Gracias, Presidenta. Con su permiso. El dictamen que hoy nos ocupa en este pleno es una oportunidad para la reflexión de dos temas fundamentales, el desarrollo sustentable y la política social. En los últimos años hemos notado cambios drásticos en nuestro entorno, los constantes daños a nuestros ecosistemas que han llevado a inclemencias climáticas atípicas e inclusive desastrosas. Estos son los gritos desesperados de un planeta que exige atención y medidas eficientes para su protección y cuidado. Dados estos acontecimientos, es necesario replantear nuestra manera de ver las cosas y de implementarlas. Se necesita apostar por las energías limpias y renovables, así como acciones que tiendan a un equilibrio natural, sin generar grandes afectaciones a los bosques, a nuestros campos, a todos nuestros recursos naturales. Ese es el significado de la sostenibilidad y sustentabilidad. La relación entre los conceptos de sustentabilidad y política social están mucho más cercanos de lo que creemos. Parecieran cosas distintas, porque el sistema de centralización de la administración pública pocas veces implementa acciones o programas planteados para diferentes regiones de nuestro país. Somos un país diverso que es necesario implementar estos principios en la política social. Pero al momento de la planeación de la política social, se olvidan de las herramientas para superar la pobreza. Puede incluso estar a la mano de las comunidades más necesitadas. Sin embargo, al ser un modelo único, no se consideran estos factores, por lo que imponen un esquema que inclusive atenta contra los recursos naturales. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucional. El empleo es el de ayudar a conservar, perdón, el ejemplo de ayudar a conservar el equilibrio ecológico con acciones que del mismo modo incluyan la disminución de la pobreza. Por otro lado, la política social en nuestro país debe de renovarse. Las políticas asistenciales se han convertido en un instrumento electoral utilizado a favor de quienes quieren mantenerse en el poder, ya sea como personas o como partidos. Por este motivo, debemos de impulsar un cambio sistemático en la percepción y aplicación de los programas sociales en México. El dictamen a discusión parece una propuesta concreta y acertada para iniciar ese cambio generacional y de perspectiva, para garantizar derechos a la educación, a la salud, a la alimentación nutritiva y de calidad, y disfrutar de un medio ambiente sano. El trabajo y la seguridad social, con un enfoque de equilibrio ecológico, y no solo eso, también de prosperidad ambiental, utilizando y reutilizando, aprovechando los recursos naturales sin generar daños irreparables a nuestro planeta. En el grupo parlamentario del PRD, votaremos a favor del presente dictamen en congruencia con nuestra agenda legislativa. Las políticas y acciones que promueven la sustentabilidad y son y serán bienvenidas siempre y cuando no afecten los derechos sociales de las y los mexicanos. Nuestra postura también incluye, como ya he mencionado, la intención de llamar a cerrar filas al oportunismo electoral. Sobre todo, en estos tiempos, se debe dejar de lucrar con las necesidades de las familias y con las carencias en el hogar. El siguiente ámbito que nos corresponde es el de actualizar nuestra legislación acorde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, o en su caso, de los mecanismos jurídicos ya actualizados. Es precisamente lo que pretende el segundo dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social y en el cual el grupo parlamentario del PRD acompañen esta propuesta de naturaleza necesaria para homologar y reconocer a la Ciudad de México como una entidad federativa y no como un distrito federal. Aprovecho únicamente para recordar que la política social es una suma de esfuerzos de los poderes de la Unión y de los niveles del gobierno. Por ello, debe de ser responsable, eficiente y realmente solucionar las condiciones de pobreza de manera definitiva y no temporal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Briones Pérez.